Calla, no me lo recuerdo, aún me herido, aún no estás cicatrizado Y los lobos de la traición me mueren, calla, 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 calla Y no tuve con tu voz este tiro, que todo mi rancón está aquí Y puede despertar, y en un momento, pasó, y pasó, y pasó Y ya bastante, volvernos a crecer y amar Tenemos la pasión llevadita, como la luna va, de nuestra paz Calla, no me lo recuerdo, aún me lo recuerdo No me lo recuerdo, que al oírme, me duelen los sentidos Y me clava, y en ellos alfileres Calla, 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 calla La turba es con tu voz este tiro, que lleva una oración entre los lados Y puede despertar, y en un momento, pasó, y pasó, y pasó, y ya bastante Por vernos a crecer y amar, tenemos la pasión llevadita, como la luna va, de nuestra paz Como la luna va, de nuestra paz, calla, calla, calla Calla, 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 calla Calla, 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 calla